Bien o mal, no le quedaba mucha decisión diferente a la que ha tomado. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente el haber respaldado esta nueva prórroga del estado de alarma, la verdad es que no está muy justificado, y luego quizá entremos en el fondo y también daremos opinión de por qué algunos creemos que no está justificada. Y el propio electorado del Partido Popular, pues así lo demanda, que no cree que sea necesario y además no en la gestión o con la gestión que se está llevando. Votar en contra, pues efectivamente le había llevado a una situación muy compleja, porque el PSOE o el gobierno en este caso lo ha sabido amortizar bien y ha dicho que todo el que no esté con él está no contra él, sino contra la decisión de ir salvando esta pandemia o de no poner más muertos encima de la mesa. Aquí recuerde, Javier, que semana tras semana yo mismo vengo diciendo que todo esto cuando pase ya se hablará de las posibles responsabilidades, pero que yo jamás pondré un muerto encima de la mesa o detrás de las espaldas del gobierno en este caso. Bueno, pues parece que el gobierno no opina lo mismo frente a la oposición, que sí que le señala en caso de que no le apoye, para decir que, ojo, porque si tenemos más muertos va a ser su responsabilidad. Por tanto, ante esa tesitura, don Javier, pues creo que a Casado le quedaba muy poca otra opción que no hubiera sido la de la abstención, que es lo que ha hecho. ¿Incluso votar que sí podía haberse dado el caso? Votar que sí hubiera sido una opción y yo creo que era lo que correspondería hacer. Pero también blanquea una acción de gobierno y le convierte en cómplice de las decisiones, ¿no? Pues bueno, es que ahí, claro, el juego político es complejo, Javier. Lo que sí que es cierto es que aquí se está en tres ámbitos diferentes. Se está, si quiere, entramos un poco a debatir sobre este fondo.